Ya barrí la casa, pero me da flojera trapear. Dios mío, ¿qué hago? Claro, mi hija. Activándome o la mamá enferma. Ay, ¿qué tienes, mamita? Ay, me siento mal, hijita. Me duele el pecho. Siéntate, mamita. No puedo, mi amor, porque tengo que trapear la casa. No te preocupes, mamita. Yo te trapeo. ¿De verdad, hijita? Sí. Ya mi amor, toma. Trapeas toda la casa, ¿ya? Ay, mi hijita. Cayó redondita, redondita en mi trampa. Ahora sí, disfrutar de la ociosidad mientras que ella limpia.